Un hecho ocurrido en la mañana de hoy en Boulevard Rondoy, Washington. Allí sucedió que un vehículo, el Bora que veíamos en imágenes, estaba estacionado en el interior de la playa de un supermercado, aparentemente no tenía freno de mano, y comenzó a desplazarse, llegando precisamente hasta el cantero central de Boulevard Rondoy. De milagro no se produjo ningún accidente, porque estamos hablando de una avenida muy transitada, muchos vehículos en todos los carriles. El coche quedó finalmente detenido en el cantero central, justo en la mitad del Boulevard. Y, como decíamos, no se tuvo datos de quién era su propietario, que seguramente cuando llegó a la playa de estacionamiento y se encontró que el vehículo no estaba, y sí en el medio del Boulevard, se habrá también alarmado por esta situación. Daños menores, materiales, pero, decíamos, no pudo haberse tratado de una verdadera tragedia, porque el auto se venía desplazando solo, cortando la calle, y nadie pudo detenerlo, ¿no? Solamente el cantero en el centro de Boulevard Rondoy. Ocurrió a media mañana, Rondoy y Washington, el vehículo sin freno de mano, se desplazó desde la playa de estacionamiento del supermercado, que existe en esa esquina, hasta el cantero central.